al expresidente danilo medina vamos a ver considera usted que es coincidencia será no sé hay que reformular eso porque no entiendo considera usted en coincidencia o que es coincidencia eso debe ser la pregunta que el ministerio público mantenga su mirada en los vinculados al expresidente danilo medina bueno ahí está la pregunta gano el feedback escríbanos a través de la red social whatsapp al 829451 3381 nuestra vía de comunicación a través de la red social whatsapp adelante entonces vamos a escribir vamos a responder esa pregunta bien mis amigos saludamos a francis rodríguez que se integra ya con nosotros adelante buenos días buenos días amados buenos días yeryan amables televidentes agradecido de dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él que nos dé inteligencia gracias a ustedes por el favor que nos permiten entrar a sus hogares saludar con mi salud a una ha sido a televidente tanto a ella marisol y su hija jéssica que nos vimos en la iglesia ayer y comentábamos de que se levantan siempre viendo el programa muchas gracias a marisol y a su niña jéssica bien como no francis bien señores vamos a ver el el tema de hoy pulpo caracol y coral los operativos más importantes del ministerio público en los más de ocho meses de miriam germán al frente de la procuraduría general de la república el ministerio público ha puesto en marcha tres grandes operativos contra la corrupción administrativa de los cuales dos tocan directamente al entorno del ex presidente de la república danilo medina incluido el arresto de dos de sus hermanos pulpo caracol y coral son los nombres de los tres operativos más importantes realizados por el la procuraduría especializada de persecución de la corrupción administrativa peca y la dirección general de persecución del ministerio público encabezado por los fiscales adjunto por los procuradores adjunto wilson camacho y jenny berenice respectivamente el más reciente la operación caracol se realizó la tarde del sábado y condujo al arresto del mayor general adán cáceres silvestre ex jefe del cuerpo de ayudantes militares de la presidencia bajo la gestión de medina dos mil doce dos mil veinte además de tres militares y la pastora rosy guzmán puesta en evidencia en un reportaje realizado por el programa nuria investigación o nuria investigación este operativo consistió en la realización de 27 allanamientos simultáneos en los que fueron arrestados adán cáceres silvestre rosy guzmán rafael núñez de asa raúl alejandro girón jiménez y tanner antonio flete guzmán por presunta corrupción en perjuicio del estado dominicano vamos a ver ya miren ayer le daba seguimiento a twitter donde durante el fin de semana completo fue tendencia lo de esta operación coral y leía a jorge subero y se expresidente de la suprema corte de justicia de manera muy atinada en ese en ese comentario verdad que no en todos decir que para identificar un posible acto de corrupción solamente había que ver cuando un funcionario entra a su función que tiene cual es su patrimonio y cuando sale cual es su patrimonio o sea que ostenta una persona antes de entrar a un cargo y luego cuando sale con que sale y entonces ver si eso es equivalente con lo que pudo haberse ganado durante el tiempo que duró siendo funcional eso no va a ser posible con lo de Abinadrez porque hay cuchumil que no han presentado su declaración ajá entonces que resulta por ejemplo si Yerjan la Antigua entra a ser alcalde o a ser funcionario directo del gobierno y tiene dos millones de pesos no no tú era el cargo tuyo es encargado de contratación de obra pública exactamente yo soy ese cargo y entro con dos millones de pesos de patrimonio y cuando salgo salgo con cincuenta entonces tú dices bueno es que durante esos años se ganó un máximo de cinco millones ¿cómo sale con cincuenta si no tiene otro tipo de negocio? porque pudiera ser que lo tenga y entonces debe haberme ido muy bien y si me fue muy bien eso tiene que estar registrado en impuestos internos porque se supone que por todo tú tienes que pagar impuestos y entonces eso está registrado allí y es claro tu ganancia ahora bien si no hay nada de eso usted tiene que ser investigado y eso es lo importante porque ya hablamos de cuando usted entró cuando usted salió el sueldo que tenía y además el rol que usted tenía dentro de la sociedad por eso yo decía cuál es el rol de estos funcionarios de muchos de ellos que luego tú lo veías con miles de millones de pesos ahora bien eso es lo que tiene que ver con el aspecto de corrupción ahora si apartamos eso un poquitico y entonces vemos lo que está sucediendo con relación a estos casos de corrupción ahí es lo que me está preocupando y esto ya es para los abogados es el cómo se están llevando a cabo estos procesos me parece que aquí en la República Dominicana esto va dirigido hacia un objetivo específico es lo que me parece y es lo que la conducta me está mostrando ¿qué resulta? el Ministerio Público está haciendo uso y abuso del poder y eso sí es peligroso la gente no lo sabe porque hasta que no le toca a usted usted no lo entiende usted es más como al otro al vecino que le importa a usted pero está haciendo uso y abuso del poder por ejemplo eso de que a una gente lo arresten y que no entreguen una copia del acta de arresto ni del acta de allanamiento es un abuso del poder porque la ley establece que hay que entregarla y que no le permitan a usted como dijo este abogado feliz por ver a su cliente es un abuso del poder incluso gente que usted lo ha citado cinco y seis veces porque yo recuerdo que la pastora fue varias veces a ser interrogada entonces luego de varias interrogatorias usted va y la llana y la saca buscan la gente presa pero no solamente eso no la encontraron ahí y se llevaron un hijo preso pero por Dios y la constitución eso es peor es peor todavía o sea no, no la encontramos allá pues traigan al hijo tráiganmelo preso o sea que él es culpable por el hecho del otro algo que está realmente prohibido por la constitución hay que tenerle mucho cuidado a esto vamos a saludar a la querida y siempre distinguida carolina rosa hasta me atortojé cuando iba a decir el nombre buenos días de la gran chiquita porque es una gran chiquita gracias carolina rosa medina buenos días buenos días amado buenos días france hago causa común con tu padre hago causa común con tu padre está bien está bien buenos días a toda la gente que está con nosotros vamos a continuar inmediatamente sí, sí como no vamos a ver precisamente a ti te corresponde el turno hay un aspecto muy importante que quiero continuar en ese sentido lo que refería Gerjan con lo que tiene que ver con la cámara de cuentas y la presentación de los bienes de los funcionarios cuando entran a los carros la semana pasada yo hablaba de esto y de lo que implica el hecho de que quienes están en el gobierno no presenten sus declaraciones juradas yo decía y daba el dato de que cuatro mil y pico de funcionarios no han presentado su declaración jurada pero no solo esto teníamos a Luisa Binader que decía que quien no lo hiciera hasta octubre en septiembre le daba un plazo de un mes del año pasado a la fecha de octubre él decía que quien no lo presentara pues sería cancelado de sus funciones pero nada más y nada menos que de esos cuatro mil y tantos de funcionarios hay cuarenta que son por decretos directamente por el presidente y aún así él tampoco ha tomado ninguna decisión no lo puede destituir sin problema porque hay algunos que son electos que no podría destituirlo pero lo del decreto sí entonces vemos que de alguna forma estamos en la misma si tienes al presidente que te dice algo y que no lo cumple y que tiene que ver con uno de los temas que más se ha sentido en los últimos tiempos lo que tiene que ver con la transparencia el uso o el beneficio de los recursos por los funcionarios y el presidente de la república que haga referencia a esto y que entonces actúe de otra forma y nosotros viendo lo que tenemos hay muchas cosas todavía por destapar en República Dominicana y si el presidente actual de alguna forma sigue haciendo lo mismo que se hacía en el pasado de no sancionar o de no hacer cumplir lo que él decía en lo que tiene que ver con este tema de corrupción y transparencia pues estaríamos en lo mismo no habrá manera de determinar qué cantidad de dinero se llevaron estos funcionarios si cometen actos de corrupción entonces eso por un lado definitivamente ahí el presidente se ha quedado corto y no ha cumplido no ha cumplido con su palabra si estamos hablando de un cambio de transparentizar el comportamiento de los funcionarios y de las instituciones cero en ese punto al presidente Luis Abinader por otro lado tenemos tenemos y nos preguntamos o sea qué era lo que se estaba haciendo en la Procuraduría de la República Dominicana si bien es cierto que de alguna forma se ve una tendencia a una línea política bien desde el punto de vista político de que hacer daño persecución y demás pero hay una realidad ¿verdad? que se supone que es en base a pruebas y a documentos que se someten estas personas a la justicia independientemente de que sea que quieran decir que es la línea de Danilo y demás hasta ahora y la Procuraduría se supone que es con base que está haciendo esto no es por llevarse lo que se lo están llevando que lo están siendo sometidos que están siendo sometidos la pregunta es la siguiente tú dices bueno pero ¿y qué hacía la Procuraduría del gobierno anterior y también del mismo Leónel Fernández de Danilo y de Leónel entonces estos casos que hemos visto estas el de ¿cuál fue el anterior a este? el pulpo el antipulpo ahora el coral y quién sabe cuántos más que sabemos que hay por ahí que estaba haciendo Yanalai que estaba haciendo la Procuraduría de la República Dominicana o sea hay que esperar que un programa de televisión señores estos casos la mayoría es por programas como Nuria hasta el del antipulpo y el hermano del expresidente es por eso que prácticamente llegan a la Procuraduría que se toma la iniciativa de investigar así es como que tú te quedas bueno Francis sí gracias mira yo le voy a contestar rápidamente las interrogantes sí va dirigido a la administración de Danilo Medina porque excedieron no es persecución política excedieron sus acciones corruptas pero hay que explicarle brevemente a la población de qué se trata se van estigmatizando los procesos por parte de la Procuraduría cuando establece al pulpo porque era una ramificación era una una cabeza con muchos tentáculos donde quiera caracol porque a la cámara de cuentas se le juzga como caracol en el sentido de la lentitud que esta se manejó al punto que llegó hasta ser sustituida sin haber empezado ninguna auditoría y coral porque resulta que el caracol se esconde dentro de los corales y allí hace su vida y sale apenas a comer algunas cosas parece que eres tú que le pones los nombres bueno lo que pasa es que que hay a los operativos que hay ese Wilson Camacho que es un peliculero le gusta mucho la película el maestro el maestro ya 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 cuidado que va a salir dancero va a salir san dancero pero tiene sentido si o no eso está muy bien entonces cuando se establecen y se produce estigmas producto de lo que se está buscando y que dentro de la investigación cada vez más se profundiza más y cada vez más existen más implicados denle en su tiempo a la procuraduría no lo no lo juzguemos a priori aunque si sucedió lo del hijo como se ha dicho del hijo de la pastora ciertamente posiblemente sea un abuso de poder si es un abuso no hay que posiblemente no porque no sabemos si el hijo manejaba porque hay hijos que manejan operaciones dentro de la familia no pero es que él no está implicado bueno 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 entonces a esto si tenemos que darle oportunidad al ministerio público que continúe porque sepan ustedes que con toda esta descripción del debido proceso y si se le identifica en el trayecto alguna anomalía estamos fracasados directamente porque el proceso fracasa cuando los abogados de la defensa identifican indebidos procesos mira en el tema que me corresponde en el transcurso del programa yo voy a abordar con más profundidad lo de la dirección funcional de la investigación que es un tema que la gente no conoce de hecho debo decirte lo siguiente ni policía ni fiscales han entendido que es eso no ninguno lo ha entendido pero bueno si va en esa dirección está y vamos a y vamos a hablar también de los principios que norman la función del ministerio público que está en la ley 133.11 pero bueno aquí yo quiero decir lo siguiente una de las cosas que uno lamenta como ciudadano es el hecho de que mientras estuvieron otros en las funciones el delito se estaba cometiendo ante sus propias narices y nadie hacía nada pero lo que más me preocupa era Jean Alain no pero espérate lo que más me preocupa es lo que más me preocupa es que la sociedad todavía a pesar de los comentarios a pesar de las luchas a pesar de las opiniones a pesar de todo lo que ha habido alrededor de la sociedad dominicana con el tema de la corrupción al país en términos generales la corrupción se la pasa por el forro es decir aquí no hay ni una verdadera lucha anticorrupción no la hay pero tampoco hay un verdadero interés social de la ciudadanía de empoderarse para enfrentar la corrupción como enfrentamos el tema del 4% por ejemplo a ponerle un ejemplo pero aquí no hay nadie ni grupo el 4% fue que nos utilizaron como foca desde telecentro que era el interesado en que se va a probar y Uchi Lora en su canal y lograron el 4% sin tener una planificación se han robado todo bueno de todas maneras lo que quiero decir es eso llegó el barudo después de una larga vacación sí después de una larga vacación es covidiana covidiana lo que hay que decir es básicamente que en definitiva lo que está pasando la gente usted ve la gente aplaudiendo y la gente opinando y diciendo y apoyando eso es falso eso es una pose que es falso el hecho de que la gente esté aplaudiendo óyeme aquí aquí no hay un verdadero empoderamiento para enfrentar la corrupción entonces lo que hacen es la indiferencia lo que pasa es la indiferencia esos son los policías entonces eso que está sucediendo es un show sí, sí un show claro y que se debe hacer entonces amado comenzar por la cabeza ay sencillamente no porque no puede dar un golpe de estado la cabeza tú no puedes dar un golpe de estado ahora no pero no es la cabeza no es el que está ah y a quien es a Dios el que está ay 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 y a los que han estado verdad y a los que han estado sí porque eso es del 2000 para acá yo me conté el 2000 para acá yo me conté sí pero fíjate una cosa no tomamos con un cuarto de balaguez también mira según a según se dice a según se dice a según se dice de la de lo que han estado que no caigamos en la ligereza porque simplemente del estar y no se comprueban hechos claro tiene que haber una investigación que simplemente se le han estado indigando a personas o a candidatos o a líderes así no porque entonces vamos a hacer verdaderamente un show ¿cuánto tiempo tenemos nosotros en este país bregando con el tema de corrupción? ¿cuántos procesos han terminado del tema corrupción? si han terminado dos o tres procesos con condenas al final son muchos pero aquí todo el mundo sabe quién está lavando aquí todo el mundo sabe quién vende droga aquí todo el mundo sabe quién es corrupto aquí todo el mundo sabe quién ha metido la mano y hay familia y gente que le gustaría ser amigo de esa gente sabiendo que eso de ahí es que presentan su brillante pero mira somos una sociedad tan hipócrita somos una sociedad tan hipócrita eso no lo quita nadie tú vienes de los Estados Unidos llegas hoy de los Estados Unidos y compras una finca tarea 300, 400 mil pesos la tarea y tú compras una finca el cuento tuyo de tu primer apartamento que nunca pudiste comprar exactamente es la mejor hoy día está pasando eso exactamente te dije me iba a comprar una finca y qué pasa explícalo el asunto mío fue que cuando yo me casé por primera vez con mi primera esposa yo vivía en la villa el apartamento donde vivía era de un abogado amigo un gran amigo mío y me dijo te lo vendo yo te lo voy a comprar y voy a hacerle fuerza y cuánto eran 7 mil pesos quería poner el apartamento 7 mil pesos dominicano eso fue la edad media y me dice búscame 2 mil alante búscame 2 mil alante no diga el monto amado te vas a sacarle edad que yo te lo voy a los otros 5 los otros 5 tú me lo buscas señores un carro no costaba 1700 1500 y agarró agarré y me fajé a buscar porque tenía que mantener la mujer claro tenía que mantener mi casa y busqué a juntar esos 2 mil pesos y yendo señores en ese tiempo un contrato costaba 20 pesos o sea el abogado y menos todavía el abogado que pedía 25 30 era un abusador por un contrato usted me entiende cómo era la cosa cómo extrapolamos esto a la realidad de hoy no tú va a ver óyeme y cuando y cuando estoy ahí un día me llama y me dice fulano mira hay un tipo que me está dando 30 mil pesos por el apartamento tú tienes los 2 mil pues yo estoy por dejártelo a ti si tú tienes los 2 mil negociamos no yo no lo tengo me faltan unos pesitos 30 mil véndelo véndelo por 30 mil pesos al señor no te preocupes precisamente ayer porque él me dio la oportunidad y eso se lo reconoce ahora ¿qué pasó? lo mismo como dice Francis que está pasando ahora es con el dinero que te están venciendo es a la fuerza que te están venciendo entonces eso es lo que yo digo cuando una persona viene y hace cosas de ese tipo todo el que queda a su alrededor quiere ser amigo de esa persona y sabe de dónde trajo su dinero y qué hacía en Estados Unidos y lo bien que le ha ido tanto pegado pero lo malo de todo lo malo de todo es que hoy día son diputados y sí tú quieres decir que César el abusador miren un elemento que a menos no dejó un elemento que hay que ponerle un elemento que hay que ponerle atención pero esto de la sociedad actual porque la sociedad se emociona mucho y ahora quizás no se va a ver la gente no lo va a entender los jueces sí lo que están más allegados al derecho al proceso sí al proceso si seguimos si le permitimos al ministerio público que sea como va la república dominicana va a terminar presa entera o sea de esquina a esquina todos los dominicanos vamos a terminar preso yo no le tengo miedo porque no lo que pasa es que si tú me das a terminar puedo explicarle a la gente el contexto en el ordenamiento jurídico y tú que eres abogado lo sabes la prisión preventiva está está de último está de último como excepción y dice dice la ley y dice la constitución que la prisión preventiva este carácter excepcional no aquí es la regla aquí no viene a agarrar a una gente presa cuando ya le están pidiendo prisión preventiva o sea que el ministerio público no está siendo objetivo y la ley de hecho la gente cree que cuando hay peligro de fuga lo que debe aplicarse es una prisión preventiva y no es así no es así cuando hay peligro de fuga es que se aplica una medida de prisión la prisión preventiva la ley lo dice claramente solamente es posible cuando se puede probarle al juez que con otra medida no es posible no es posible que él no se sustraiga al proceso entonces entonces para qué sirve que nosotros tengamos ninguno de ellos se le puede dejar de aplicar la prisión preventiva porque todos tienen acceso a yate a helicóptero a todos los mecanismos que puedan sustraer yo realmente yo realmente miren a mí realmente me apena honestamente francis me apena escuchar a un profesional del derecho contemporáneo expresarse de esa manera tú sabes por qué porque cuando le toca a un familiar tuyo entonces vas a gritar y vas a acusar al ministerio público pero a mí los familiares míos ninguno tiene helicóptero pero pudiera ser no pudiera ser que en cualquier momento ahora si llega ahí estoy seguro que lo voy a aplicar lo mismo sucedió con faña se acuerdan que yo defendí a faña aquí decía como ustedes trancan a faña cuál es la necesidad de eso y lo hicieron y lo hicieron fue un abuso entonces el ministerio público no está haciendo objetivos porque el ministerio público representa a la sociedad lo dice la constitución pero además de eso recuerda que el trato que le está dando el ministerio público a los problemas de agresión sexual y acoso es de prisión el ministerio público establece que el ministerio público debe ser objetivo objetivo uno de los principios tiene que ser objetivo entonces si le seguimos como va la cosa el ministerio público desacatando órdenes de jueces oye y respetando el debido proceso vamos a terminar todo preso en la república dominicana y nadie va a decir nada mira Yayan la parte que uno te preocupa ciertamente que el debido proceso es brillante la la literatura jurídica que conseguimos y la apreciación que se le pueda tener hay un libro sobre prisión sobre medidas de coerción sobre medidas de coerción de un magistrado de la vega no no yo tengo la ley mírala aquí de un magistrado de la vega que es brillante si tú lo pusieras a conseguir te va a interesar más por el por el tema y que a la vez no pero que la ley te lo voy a dejar el nombre la literatura es accesoria pero la ley que yo no tengo aquí no 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 porque la interpretación la interpretación el uso de la de la norma hay que ligarla con piedra muchas veces por eso yo te digo que hay que ligarla con piedra para que no te desanción te lo digo porque porque magistrado de Jandro Vargas tiene un libro que habla sobre la medida de coerción pero por el tipo mete a todo el mundo preso bueno pero recuérdate que el juez que lo determina y el juez que hace que se convenza oye el juez que lo determina no el ministerio público el ministerio público propone el juez lo determina lo que pasa es que los jueces dominicanos son más arbitrarios que debe ser un juez de garantía de todas maneras entonces ahí me paré con el abogado del diablo defendiendo un tanto al ministerio público porque ya ustedes han dicho se han contestado que lo que resulta como diría yo el gran filósofo el gran filósofo chino el gran filósofo chino no Lolo nuestro querido Lolo padre de Lolo Pallero no Lolo Lolo Díaz que el papá de Adalberto Díaz Salomón que dice mira más vale dos pulgadas de juez que dos kilómetros de jurisprudencia es decir que todos esos libros él lo tiene conceptualizado en que en la práctica es un abogado tú sabes cómo se llama eso es práctica tú sabes cómo se llama eso paradigma y eso hay que romperlo bueno eso que tú estás planteando ahí es un paradigma que está establecido en la República Dominicana bueno fruto del atraso fruto de la cultura de violencia que tenemos y con eso hay que romperlo yo siempre le pido a Dios que me libre del mal que a otro le suceda precisamente porque temo a esas arbitrariedades que tú haces pero esa es la realidad Félix Rodríguez todo el mundo lo quería preso Félix Rodríguez alcalde de San Francisco todo el mundo lo quería preso la mayoría de la gente lo quería preso se fue de aquí de San Francisco busquen lo que está ahí era necesaria la presión preventiva claro que no está ahí está condenado y el proceso sigue en la sufrencia no salió corriendo Gerson Lizardo la gente lo quería preso bueno le dieron la libertad se fue Gerson busquen lo que está ahí o sea esa concepción de que todo el mundo tiene que estar